Un equipo de 187 personas trabaja en el kilómetro 93 de la autopista Tijuana-Encenada. En este sitio, las fallas geológicas provocaron un deslizamiento de tierra que dejó un gran hundimiento en un tramo de la carpeta asfáltica. La respuesta para reparar la vialidad, pero sobre todo para evitar más deslaves, se convirtió en un verdadero reto para la ingeniería. El director de Infraestructura de Caminos y Puentes, Mauricio Sánchez, explica parte de los trabajos que se ejecutan. Y están divididas de la siguiente forma. Una es la creación de vermas del cerro. Esto que es la creación de vermas es estarle quitando peso a lo que es lo que genera el empuje que está haciendo que parte del terraplén se falle hacia el mar. Otro punto importante es la restitución del terraplén para poder llegar a nuestra superficie de rodamiento. En el lugar donde estaba la carretera se perforan 1,150 agujeros de 30 metros de profundidad, para ser rellenados con concreto que reforzará el subsuelo. Es el enrocamiento que se está haciendo del lado del mar. El enrocamiento básicamente es acumular piedras de forma específica, de acuerdo a los proyectos ejecutivos, que generen un empuje en contra del terraplén que viene hacia el mar. Entonces básicamente es como un calzador, llamemos, pero de tamaño enorme. Y el último punto importante que es muy para nosotros básico es la creación de una galería filtrante. La galería filtrante es prácticamente un túnel que va a ir abajo de la carretera en forma de herradura, que va a servir para evacuar toda el agua que viene de la tierra hacia el mar. Debajo de la carretera se construye un túnel para el paso de vehículos pesados, para así acceder a la parte baja cercana a la playa para las obras complementarias de reforzamiento. El Ensenada, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informa.